Noche de paz Entre los astros que esparcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Ver qué bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgar Astro de eterno fulgar Astro de eterno fulgar